El canal 2 estuvo presente en la citación que hizo el Consejo Municipal de Santiago de Cali a Jimmy Drangue, secretario de Seguridad y Justicia, y a Jenny Viviana Montaño Hernández, subdirectora de Espacio Público y Ordenamiento Urbanístico, sobre las denuncias por presuntas irregularidades por parte de inspectores de la Policía. Citación liderada por el concejal Juan Martín Bravo, el cual se le consultó sobre las actuaciones de los inspectores de la Policía. Hay unos funcionarios públicos que están pidiendo unos documentos que no están en la ley, como lo es licencia de construcción, como lo es el EIR, que es el esquema de implantación y regularización, y con estos documentos, si no lo cuentan con ellos, les están cerrando el establecimiento comercial. El objetivo de este debate es que nos demostraran en qué parte de la ley 1801 del 2016 decía que estos dos requisitos, el EIR y licencia de construcción, eran un requisito obligatorio y que si no contaban con los requisitos debían de cerrarles. Pues justamente pasó lo que pensé que iba a pasar y es que no lo dice en la ley, la alcaldía está interpretando la ley, la alcaldía está yéndose un poco más, está extralimitándose, le está dando una lectura a la ley y quienes los únicos que pueden interpretar la ley son los jueces, o en este caso los legisladores, y es ahí donde se está cometiendo el pecado y es que están pidiendo estos dos requisitos y estos dos requisitos, si no cuentan, les están cerrando. Esto no puede seguir permitiendo, hoy tenemos que blindar por el contrario a todos los dudos de establecimientos comerciales que hoy generan empleo para que esta ciudad siga creciendo. Lamentablemente hoy tenemos establecimientos comerciales que cumplían con toda la ley, uso del suelo, que a pesar de que estos dos requisitos como la licencia de construcción y el EIR no son de carácter obligatorio según la ley, pues tenían estos requisitos, lo cumplían con estos requisitos y así todos fueron cerrados de forma arbitraria. Yo que invito a que todos los dos establecimientos comerciales que hayan sido cerrados demanden a la alcaldía si ven que el proceso fue mal efectuado y si ven que el proceso fue por lo que es licencia de construcción y EIR. Reitero, la ley no permite que se pida ningún requisito adicional a lo que está en el artículo 87 y el EIR ni la licencia de construcción están dentro de esta ley. Igualmente se le consultó a Jenny Viviana Montaño, su directora de Espacio Público y Ordenamiento Urbanístico, sobre los requisitos que están solicitando los inspectores de policía y sus actuaciones frente a la licencia de construcción. Yo les quiero contar que en el año 2014 el Honorable Consejo indicó o más bien desarrolló un instrumento de planificación que se llama EIR, que es para aquellas direcciones, para que la ciudadanía lo pueda entender, donde no se puede desarrollar una actividad comercial, pero sí se puede desarrollar siempre y cuando uno cumpla con unos criterios. Por ejemplo, si yo vivo en un vecindario, voy a poner un ejemplo de un barrio primero de mayo, y ahí yo deseo realizar una actividad comercial, pues yo puedo mitigar los impactos de afectación a mi vecino, porque recuerden que lo que busca el Plan de Ordenamiento Territorial es que todos convivamos en armonía, tanto los empresarios que desarrollan sus actividades comerciales como nosotros. Quizá el debate y la interpretación se da en el artículo 87 del Código de Policía, que indica en su numeral primero que se puede solicitar normas definidas del uso de suelo. No recuerdo muy bien cómo es que está desarrollado, pero a ningún momento indica que es solamente el concepto de uso de suelo. Dice la palabra normas y como normas se entiende todo lo que está en el ordenamiento, desde las normas de superior jerarquía, que son las leyes, hasta lo que son los acuerdos, que finalmente son las normas que desarrolla el distrito y que son para el territorio en especial. De la misma manera, Mauricio Chalá, vendedor ciudadano e inspector de derechos humanos, nos dio su opinión sobre el debate que se llevó a cabo en el Consejo de Cali. Nada diferente de lo que hemos venido demostrando a lo largo y ancho de la ciudad, a través de la Aveduría Ciudadana de la Nación, donde hemos visto cómo es la actuación de algunos inspectores, porque hay unos que son muy apegados a la norma, pero otros muchos cuestionables frente a su actuación. Lo que pasa es que estos señores inspectores creen que son patrias aparte, o se creen que están por encima de la norma y la ley, porque estas personas han venido haciendo acciones que realmente terminan deprimiendo a la ciudadanía o al parecer están detrás de intereses de ciertas personas, inclusive como en los desalojos, que a veces se encuentra que llegan arbitrariamente generando un desalojo, pero totalmente en contra de la norma y la ley, porque ni siquiera llegan con los entes públicos que se necesitan para hacer este tipo de actuación. O sea, que hay inspectores que son realmente muy cuestionables y deberíamos pedirles seguimiento o como una propuesta que se hizo. Vamos a empezar a revisar, y eso es algo que vamos a empezar a hacer. La Aveduría, yo tomé anotación a los inspectores, vamos a solicitarles su declaración de renta para ver si es que están realmente generando un enriquecimiento ilícito posiblemente en algunos. Por el momento, los comerciantes están a la espera de qué solución se les puede brindar para darle apertura a sus establecimientos comerciales. Esto es el Canal 2, el canal de nuestra gente. ¡Gracias!